Gracias por ver el video 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 Bueno, la llamada izquierda es muy corta Menos movimiento abajo Más un poquito los pies Siempre de frente La izquierda adelante Un poquito más la izquierda Bueno, bueno Tened que cuidar ahí Izquierda adelante La izquierda adelante Menos paso a la trasera Más poco a poco Y más un poquito los pies Menos movimiento de cintura baja Así nomás Izquierda adelante Una mitad Bueno, bueno Un poquito más la izquierda adelante Bueno Tranquilo Atento a lo que se manda Menos paso Sí, fuerte Estoy llamando a la izquierda adelante Bueno, bueno Atento ahí Bueno, bueno, bueno Venga de frente 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 Tranquilo Ahí la gente buena Más la izquierda adelante Ahí con categoría Ahí mi gente Con categoría ahí Bueno, vete cuenta Más la derecha atrás Más la derecha atrás Un poquito más la izquierda adelante Bueno, pararse Ahí todo por igual Bien Mala suerte, hombre Que le han puesto el coche Nosotros y ahora Vámonos, mamá Querida Y ahora Cuando se toca el martillo Todo el mundo Calle a la boca Y puesto en el trabajo Y atento a lo que yo manda Ahora Que están los coches Muy pegajitos Los pies muy juntitos Siempre para adelante Y los movimientos Abajo de cintura Ninguno Que se vayan rozando Los tobillos Y siempre para adelante Y los zancos Atento a mi A mi mando Y nada Al martillo Desde el suelo Y recibiendo Por derecho arriba Vamos a verlo Todos por igual Desde el suelo Vamos a verlo Todos por igual Valeante Ahí está Atento a lo que yo mande Poco, poco Venga de frente con él Cierra adelante un poco Bueno Las llamadas Quiero en los zancos Muy cortitas Mi gente buena Con categoría Así Llama abajo A ver Echar adelante un poquito Guay Echar adelante Un poquito Manejer adelante Manejer adelante Guay Un poquito Manejer adelante Manejer adelante Guay Gere опять Este va a estar Esto es que Menospazo 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 Bueno, pararse. Cuando se toca el martillo se calla todo el mundo en la boca y nos ponemos en el trabajo. ¡Vámonos, mierda! ¡Vámonos, mierda! Desde el suelo, ¿eh? Y recibiendo arriba por derecho y oído lo que yo mandé siempre, ¿eh? Los pies muy juntitos y los movimientos bajos muy suaves. Y las llamadas cero muy cortas a los santos, ¿eh? Están los coches muy pegados. ¡Vámonos a verlos todos por igual valiante! ¡Ahí está! Fuera. Los santos en el suelo. ¡Vámonos a verlos todos por igual valiante! ¡Ahí está! 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 Esto no tiene más recorrido Hay una buena chico Tarsin y hay una buena ría Bien, bien, bien Bien, bien, bien Y nada Vámonos otra vez, corazón mío Vámonos, vámonos Desde el suelo y recibiendo por derecho arriba Vámonos los dos por guagliante Ahí está Fuera Señores, oído Los hechos bajos todas las veces que haga falta En los chancos, en el suelo Un tío, tranquila, regulares no vale Que para algunos capataz se vale Para nosotros no Tienen que salir perfectos Para algunos vale todo Para nosotros no Desde el suelo Vamos a verlo todo por guagliante Ahí está Ahí, sí Está con el paso arriba Quieto Y los costeritos arriba Los costeros arriba Menos pasos las caseras Menos pasos las caseras Y ahí de los que yo mando Siempre andando Siempre andando Delante, cintura, ninguna Poco, poco Vete llamando a la derecha delante Y la izquierda atrás Siempre el costero izquierdo andando La mitad de frente Eso Cuidado con la caída Y usted siempre Siempre andando de frente El costero izquierdo Va y viene Este paso es más largo Siempre andando El costero izquierdo Y los brazos jugando para adelante Ahí Las piernas como viga Y ninguna cintura Cintura ninguna Los costeros arriba Y las piernas como vigueta Eso es Siempre compadre Nos dejamos estar un pelín en el izquierdo Los pies abrimos un poquito Y dejamos dar un poquito más en el izquierdo Abrimos los pies Dejamos dar un poquito más en el izquierdo Ahí 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 Abrimos los pies Dejamos más en el izquierdo Y cuando vuelva al derecho Arriba siempre Ahí Poco a poco la delantera Eso es El izquierdo Acentuamos la caída Y cuando vaya al derecho Siempre arriba Viene a ver Ahí Poco a poco la delantera Ahí Sos dos cinturas Cintura cero aquí Siempre marcando Ahí 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 Eso es Nosotros no Claro Bueno 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 Atento Oído A ver A ver A ver A ver A la frente Con él Vámonos Vámonos Ahí Vámonos Siempre Vámonos Dale más paso a la trasera Vámonos Ahí la gente buena Con categoría Ahí Y el talón siempre Rachea Ahí tú Eso es Cuidado Y mi mando Mi cristo No 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 Se va a llevar paso A la izquierda A la izquierda Dechá A la izquierda Bueno Nosotros la mitad Feliz Ahí Vamos Vámonos Buena mi arma Tranquilo 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 Relajado Lo mundo que ya Que va a hacer Más relajado Los chicos Son muy chiquititos Sí Sí Nada más Eso es lo que van Es terzo Qué pedazo de cardilla Vámonos ¡Jove! Vámonos A pararse Ahí está por igual Se posa Se posa Por un lado Menos 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 Vamos Ahí 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 Vamos Sortan Ahí Vamos Sortan Y recibiendo Arriba Como ustedes Sabéis Vamos A verlo Todos Por igual Valiente Ahí Está Fuera Yo sé Que tenéis Mucha Fuerza Pero tranquilo Vamos A verlo A todos Por igual Valiente ¡Ah Echai! ¡Ah! Ahí 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 Así ¿Qué? 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 Llegado Al frente Con él Vámonos El peso en el derecho porque salimos de frente No pa' la Inquietra ¿Eh? Pero hablando un poco Menos Siempre andando Siempre andando Siempre andando Lo dejamos caer un poquito más en el izquierdo Eso es Ahí Siempre andando Siempre andando Siempre andando Ahí Siempre andando Siempre andando Ahí Siempre andando Seguimos de frente hasta que llaman Eso es Vamos jugando Un poquito Eso es Siempre que el izquierdo se note Se nota Lo tiramos un poquito arriba Ya mira como es Eso es Jugando siempre con él Siempre andando Siempre andando Siempre andando Siempre a esa izquierda Y se llama Siempre andando Ahí No vamos a caer Siempre andando Siempre andando Mi compañero No vamos a caer Siempre andando Mira, mira como va De la abajo Eso es Eso es Vamos, Alejandro Pensad la rienda 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 Ay, ay De laito, laito De laito, laito Alegria Mira que ese señor Del izquierdo Mira como es Eso es Bueno, los zancos Con categoría Ahí Vamos a mostrarlo Leandro Barrio de Grial Sí No we Hoy 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 mismos Fabel Bónganse 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 Este ¡Cuando vuelva al derecho, arriba! ¡Vámonos! ¡Qué bien, Leandro, hijo! ¡A la derecha! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Oído? ¡Se van a quedar al frente con él! ¡Y de izquierdo! ¡Vámonos! ¡Otro más! ¡Cortito! ¡Cortito! ¡Y otro más! ¡Más cortito! ¡Ahí! ¡Ole! ¡Y otro! ¡No se puede mirar más! ¡Saliendo, saliendo, 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 saliendo! ¡Ole! ¡Saliendo, saliendo, salimos! ¡Esto es! ¡Kupe, pa, 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 pa! ¡Ay, suave! ¡A la derecha! ¡La derecha! ¡A la derecha! ¡I izquierdo! ¡Vámonos! ¡Salimos! ¡Se va! y y son andando con el andando con el escrito seguimos andando con el mandando vamos a verlo todo por igual aliente con castigüer te como a mí me gusta a esta vez salimos de verdad venga dejo ahí ahí Sí, 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 así que andando. Andando con él, andando con él. Ahí, vamos a disfrutar, vamos a disfrutar. ¿Quién es así? Paco. Así, nada más. Así, nada más. Para adelante, hombre, hace el favor. Vámonos arriba. ¿Cómo le haremos la gente, compadre? Así, andando con él. Sí, este. Sí, para más. Andando con él. Así, andando. Que los pasos también se ronean andando. Ahí. ¿Cómo vamos? Vamos, vamos bien. Vamos a disfrutar cómo volamos. Ese es su son. Le vamos aportando un poquito. Vamos a ir aportando. Eso es. Ahí, ahí. Venga de frente con él. Siempre andando de frente. ¡Vale! Siempre acentuando al izquierdo un poquito más. Los costeritos arriba, ¿eh? Siempre mis costeros arriba, ¿eh? Sí, sí. Ahí, ahí. Sigue ahí. Sigue ahí. Sigue ahí. Fui a dos derechos. Vale. Ahí. Ahí. ¡Vale. Ahí. Ahí. Seguimos igual. poquito a poco vamos saliendo, vamos a subir los pies siempre acentuando ese izquierdo ahí, siempre en el izquierdo seguimos saliendo, saliendo marcando más a ese izquierdo que se note la rienda salida siempre andando siempre andadito siempre andadito y atrás con la calle y atrás Vamos a ver el chalando un poquito. Guay, guay. Sí, malierta, sí. Salimos andando igual. Reposadito, reposadito, comiéndolo. Vámonos, mi alma. Vamos a arriba con él. Vamos, mi alma. ¿Qué hay, Miguel? ¿Qué hay de con categoría ahí? Vamos a hacer un vasito, eh. Vamos a hacer un vasito. Mi alma. Vasito sobre los pies, vasito sobre los pies, automático, eh. Un palito, eh. Tranquilo, vamos adelante, acá, eh. Queda adelante, queda adelante, tío. Vale, queda adelante. Vasito sobre los pies, bueno. Oído. Vamos a fiar. Cortito, tío. Vasito. Vámonos. Vámonos. Vale. Otro más. Vale. Automático. Oído. Eso es. Avisante, palma, avisante. 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 Anda, como yo está solo. Bueno, echó adelante. Bueno, un poquito más. Bueno. Sí, nada más. Especho. Bueno, pararse ahí. Los sancos morigua, eh. Vamos. Me los come. ¿Y lado de la izquierda? De la pasito, eh. Bien. Bien. Señor, bien. Avisante, el palma. Puesto. Puesto, nada más. Puesto. Puesto. Está empatado. Puesto. 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Siempre andando! ¡No perdemos! ¡Siempre andando de frente con él! ¡Siempre andando de frente con él! ¡Siempre andando! ¡Sí! ¡Está morrón en él! ¡Ahí! ¡Andando! ¡Andando con él! ¡Andando con él! ¡Trio! ¡Dime! Las salgaditas son las más cortitas que nos llegan atrás, ¿eh? ¡Claro! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Y los coseros siempre arriba mi cliente con categoría! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Que estamos muy bravos! ¡Muchas paticas! ¡Que se descanja! ¡Ahí! ¡Este es el paso! ¡Muchas paticas! Bueno, la lleva corta a la trasera. Reposado. Que se note el izquierdo, de verdad. Que se note. Siempre andando. Y atenta a los tres casos. Aquí adelante la mitad. Seguimos, seguimos, no lo esperamos. Siempre andando de frente con él. Reposado. Seguimos andando. Vámonos. No pasa nada. Tiro. Fuerte izquierdo. Suave. 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 ¡Adi, Javi! ¡Caí, caíndo! ¡Eso es! ¡Avanza, avanzamos! ¡Avanza, avanzamos! ¡Avanza, avanzamos! ¡Caí, caíndo! ¡Vámonos con él! ¡Adi, ahí! ¡Adi, ahí! ¡Adi, ahí! ¡Dios, dejadlo, hombre! ¡No os cuse una voz abajo que no es nada más que hablar! ¡Adi, ahí! ¡Vamos, dejadlo, dejadlo! ¡Ahí, así! ¡Andando de frente con él! ¡Siempre andando! ¡Ni gente buena! ¡Oílo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tres pasos! ¡Vámonos! ¡Quieto aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Quieto aquí! ¡Aquí! ¡Andando con él! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Adiós! 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 ¡Vámonos! Se note, que se note Bueno, para el 6 Ahí todo por igual Ahí se pone Vamos de verdad Vámonos otra vez, mi alma Tenéis que cuidar el costero derecho con la caída de la caída ahora Desde el suelo Y recibiendo arriba por derecho Vamos a verlos todos por igual vale antes Ahí está Poco a poco Venga de frente con él Vamos Así, de frente Eso Siempre andando Siempre andando de frente Andandito Poco, poco Me está llamando a la derecha adelante A la izquierda atrás Se llama a los tontos por igual Ahí, ahí Siempre acentuando con el izquierdo Ahí Ahí va Ahí va Sí, es muy fácil El bobo en el izquierdo Oído Siempre mi costero izquierdo andando Siempre cayendo en el izquierdo Mira cómo es Eso es Que se note Siempre ese izquierdo Súbelo un poquito Siempre andando Siempre cayendo en el izquierdo Siempre cayendo en el izquierdo Mi gente elegante Eso es Que se saque El señor la túnica paseada Siempre marcándolo Mira Mira, mira 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 Eso Claro Aquí no lo llevamos Hay que ser O sea Ahí 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 Seguimos Con arte Mira Que bueno Poco a poco Ahí viene Ahí viene Más a la derecha adelante Tú Lando Más a la derecha adelante Más a la derecha adelante Tú Más Siguiente llamándote Siempre marcándose izquierdo Más a la derecha adelante Más a la derecha adelante Vámonos a mí Más a la derecha adelante 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 Más a la derecha Oído Oído Izquierdo Tráeme atrás Otro más Más a la derecha Tengo Más a la derecha adelante eso es más cortito sobre los pies míralo sacamos, sacamos, salimos, salimos un poquito salimos, salimos, salimos oído salimos, salimos, salimos oído izquierdo y otro tres pasos quieto aquí salimos uno detrás de otro salimos vamos a ser obedientes izquierdo un, 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 un un, un, un un, un un, un un, 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 un un, un, un un, un, un un, un un, un 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 Gracias por ver el video.